Le doy la bienvenida y le pongo a su consideración lo que sea la lista de la orden del día. Como punto número uno, la lista de presentes y declaración de coro. Como punto número dos, revisión y aprobación para otorgar el fallo de las obras con recursos propios 2023. Y aquí me permito disculpar el punto 2.1, construcción de tanques superficiales de agua potable, de Campo Alegre, Valenciana, en su primera etapa. Esto derivado de algunas observaciones que nos hicieron por parte de la Contraloría. Entonces, vamos a preparar la documentación y cuando la tengamos, estaremos convocando nuevamente a una reunión ordinaria de este subcomité. Como punto número dos, es la interconexión de los pozos Oriente 1, 2, 3, 6, 9 y 24, a rebombé intermedio de tanque Loma de Punta del Este, con punto número tres, es asuntos generales, y el punto número cuatro, lectura de acuerdos, si es que existiese. ¿Me puedes apoyar con el punto número uno, licenciado? Sí, muy buenos días a todos y a todos nuevamente. Entonces, hacemos la anotación en el acta, estaremos haciendo la anotación en el acta, de que la presidencia de este subcomité, en la presente reunión, la llevará a cabo el ingeniero Roberto Guerrero Ramírez. Y, bueno, daríamos este pie al punto número uno, lista de presentes, declaración de quórum, siendo hoy veinticuatro de agosto del veinte veintitrés. Les voy a agradecer que al escuchar su nombre, su nombre, perdón, se sirvan a indicarme si están de acuerdo con el orden del día, con la precisión de reservar el punto dos punto uno, quedando como único punto a resolver el actual dos punto dos. Por favor, ingeniero Roberto Guerrero. Presente. Gracias, contadora María del Carmen. Presente. Presente. Correcto. Contador Juan Ignacio Martín. Presente. Muy bien, licenciado Juan Carlos Cachar. Presente. Gracias, licenciado. Ingeniero Rafi Yamín Martínez. Presente y de acuerdo. Gracias. Regidora Araceli Escobar. Presente y de acuerdo con el orden del día. Gracias. Gracias, regidora. Ingeniero Gerardo Saavedra. Y de acuerdo. Muy bien. Ingeniero Daniel Ramírez. Presente. Muy bien. Muchas gracias. Les aviso que el ingeniero Martín Besonar, así como la maestra Leti Villegas, previamente anunciaron la imposibilidad para estar presentes en esta reunión, por lo cual se asentará también su ausencia justificada. Ingeniero Jesús Gerardo Mesa Bedoya, en suplencia de la contadora Lupita Razo y como representante de la propia Contraloría Interna. Presente. Buen día. Muy bien, gracias. Se hace constar entonces que en términos del artículo 93, cuarto párrafo del reglamento de Zapal, existe el quórum legal para llevar a cabo la presente reunión. Se agradece la presencia del arquitecto José Guadalupe Méndez. Arquitecto, buenos días. Saludos a todos. Buen día. Representante de la Contraloría Municipal. También está el licenciado René Alejandro Velázquez Martínez y el ingeniero Guillermo Pérez Ojeda. Adelante, por favor, con el desahogo. Hasta también se está integrando Luis Ángel Saldívar Cervera, que estaría ocupando una vocalía en este subcomité. Entonces, tomaremos nota de ello. Adelante con el punto, por favor. Gracias. Gracias. Estaríamos tocando el punto 2.2, que es la interconexión de los pozos oriente, 1, 2, 3, 6, 9 y 24. Aquí tenemos más o menos la ubicación del lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos todo lo que es la numeralia de las tuberías, que van desde 3 pulgadas hasta 14 pulgadas en PVC y en acero al carbón. Los beneficiados aproximados de esta obra serían 26,564 habitantes. Aquí ponemos a su consideración los participantes y socios que compraron bases. Si no hay ningún comentario, comentarles que esta obra está sugerida en 150 días naturales. Como lo habíamos comentado, el origen de los recursos es propio. El presupuesto de referencia es de 14,329,114 pesos con 74 centavos. El precio vigente en la zona es de 12,633,367.76. Como primer ofertante es Eduardo González León, en asociación de participación Combrate SADSB, una propuesta por debajo del 8.52%. Su propuesta económica es de 11,555,499 pesos con 56 centavos. La propuesta número 2 es construcción y edificación MDR, una propuesta por debajo del 4.56. Su propuesta económica es de 12,055,906 pesos con 74 centavos. Grupo organizador electromecánico Marvico, una propuesta por debajo del 4.22%. Su propuesta económica es de 12,099,116.74. Aquí me detengo para explicar. El primer concursante tiene observaciones técnicas y económicas. ¿Qué tal? Buenos días. Respecto a la primera propuesta, que es de Eduardo González León, conjuntamente con Brate, tiene dos observaciones, una técnica y una económica. La técnica refiere a que no acredita experiencia en obras similares, en tipo ni monto. Y en la parte económica comete un error, lo cual le afecta a la solvencia de la propuesta. El precio de la reposición del pavimento asfáltico está por debajo del 33% del precio vigente en la zona. Recuerdo, para recordarles aquí un poco, este análisis sí le afecta a la solvencia, puesto que el monto es mayor a su utilidad propuesta, el 50%. Es razón por la cual se considera causar desechamiento. En la segunda propuesta, construcción y edificación MDR, cumple técnica financiera económicamente. Pues, si no existiese algún comentario, estaríamos proponiendo el asignar la obra a favor de la empresa, construcción y edificación MDR, por un monto de 12,055,906 pesos con 74 centavos. ¿Me apoyas con la votación, licenciado? Un gusto. ¿Algún comentario por parte de las Contralorías, de los consejeros? Adelante, arquitecto. Pues, igual, como que la pregunta obligada, este, ¿cómo va la obra de Eduardo? ¿Están aquí las dos obras que trae MDR? La empresa MDR tiene dos obras en proceso. Una es la construcción de la bóveda pluvial en la avenida La Merced, en el tramo de Arco del Triunfo, en la avenida Central. Tiene un avance físico actual de 52.56% y un avance programado de 44.80%. Se va adelantado 7% aproximadamente. La segunda obra es la reposición de la red de alcantarillado en la colonia azteca. Tiene un avance programado, perdón, un avance físico de 68% y un avance programado del 65% aproximadamente. Tiene un avance a la alza de 3.5%. Muchas gracias, arquitecto. Regidora Araceli, ¿querías comentar algo? Era en el mismo sentido, sobre las obras que tiene actualmente y eso era todo. Pero ya nos dieron la respuesta. Gracias. Muchas gracias, regidora. Muy bien, entonces, si no existen más comentarios, se somete a consideración de este subcomité la adjudicación de este contrato a la empresa Construcción y Edificación MDR por un monto de 12.055.906.74 pesos. Quien esté por la afirmativa, sirva a manifestarlo, por favor. Ingeniero Roberto Guerrero. A favor. Gracias. Contador Juan Ignacio Martín. A favor. Muy bien. Licenciado Juan Carlos Cachat. A favor. Gracias, licenciado. Ingeniero Rafi Yamil. A favor. Gracias. Regidora Araceli Escobar. A favor. Correcto. Ingeniero Luis Ángel Saldívar. A favor. Muy bien. Ingeniero Gerardo Saavedra. A favor. Correcto. Ingeniero Daniel Ramírez. A favor. Muy bien. Se hace constar que la adjudicación de este contrato se ha autorizado por unanimidad de votos a la empresa y por el monto ya señalados. El punto número tres es asuntos generales. No sé si exista alguno, licenciado. Bueno, se pregunta a los integrantes de este subcomité si existe algún asunto general que tratar. No, ninguno. Ninguno. Ok. De nuestra parte es todo. Agradecerles su participación y nosotros estaremos programando una siguiente sesión para tocar el punto que el día de hoy bajamos. Muchas gracias y que tengan excelente día. Buen día. Buenos días. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Saludos. Hasta luego. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.